...alguien que me emparche un poco y que limpie mi cabeza que cocine guisos de madre postres, de abuela y torres de caramelo que ponga dos tachuelas en mis zapatos para que me acuerde que voy caminando y que cuelgue mi mente de una soga hasta que se seque el problema y me lleve Bien, aquí estamos nuevamente, 678, no tenemos tiempo para poner el informe sobre el golpe en Paraguay quédense tranquilos los uruguayos que sigue Mujica gobernando fue nada más que un furcio mío Quería Juan Cruz comentar unas declaraciones que hizo Dualde por estos días Sí, es muy triste escucharlo, muy fuerte a Dualde decir que ya terminó el asunto como que no hay responsabilidad política de los crímenes cuando acabamos de ver el informe y cuando claramente semejante operativo de seguridad necesitaba de una orden del Poder Ejecutivo y esto marca una vez más la ineludible responsabilidad política que tiene Dualde cuando uno contrasta lo que pasó después en la Casa Rosada cuando vino Néstor Kirchner cortar rutas en la década de los 90 no era fácil requería una logística y siempre se estaba al borde de una represión requería mucho cuidado, había mucho aislamiento mediático se cortaba y bastante, ahora requería otra programación en cambio durante la época de Néstor, Néstor fue el gobierno que más en el primer tramo fue el gobierno que más piquetes padeció mucho más que Dualde y sin embargo Néstor nunca perdió los estribos en ese aspecto nunca abandonó sus principios y nunca fue permeable a los planteos de los grupos económicos que pedían represión y eso es algo que hoy lo planteamos en el acto y es algo que hay que reconocerlo y en contraste con lo de Dualde en función de lo que decía Barcesat hoy de lo que hace falta todavía yo creo que tenemos que ir acumulando fuerza y la historia con sus tiempos y sus formas va a ir alcanzando esa justicia y por último no dejar de recordar a los chicos a Maximiliano, a Costecchi recordarlos, a Darío Santillán a Darío le encantaría que lo recuerden como lo recordamos y lo recordaron hoy también en otras actividades que se hicieron que son para nosotros por demás de respetables como un revolucionario con todas las características que marcaba Che Guevara primero a la hora de la lucha primero a la hora del estudio primero a la hora del trabajo y también recordar a la mamá de Maximiliano Costecchi que falleció de muerte natural digamos que fue quien nos acompañó a nosotros en el primer tramo cuando fue la represión y Dualde todavía gobernaba íbamos todos los 26 a ese puente íbamos con menos de 500 personas entre 200, 300, 400 y ese escenario realmente era muy fuerte y nos quedaba grande y fue la mamá de Maximiliano la que todos los 26 de cada mes nos apuntaló, nos acompañó y para nosotros fue una pérdida muy grande y queremos decirle a Mabel que la extrañamos mucho Bien Barcésat le quería preguntar respecto de lo que le ocurrió al presidente Lugo que uno por estos días lee editoriales donde se argumenta que esto ha sido la destitución ha sido constitucional porque ocurrió en el marco de una decisión del Congreso Bueno, lo que hay que decir es que no había ninguna norma reglamentaria en el Congreso paraguayo sobre el juicio político se creó la reglamentación para este caso y se hizo una reglamentación que ya tenía incluso la condena impuesta de antemano porque establecía el plazo de 3 horas para la efectivización de la destitución es decir que ya empezaba por el final destituido tiene 3 horas para agarrar sus cosas e irse entonces esto quebranta el principio de ley penal previa que es un principio uniforme en todas las legislaciones de manera que fue una ficción un simulacro un proceso de utilería si se lo quiere llamar así pero no tiene nada de juicio político y yo señalaría la contradicción con el caso Macri donde hay un proceso judicial con doble instancia con revisión de recursos extraordinarios todas las instancias han confirmado el procesamiento sin embargo no ha pasado nada a pesar de que se planteó la necesidad de que debía ser separado el cargo y este otro en el que sin ningún proceso judicial que lo haya siquiera procesado no digo ya condenado que hubiera establecido alguna responsabilidad en los hechos luctuosos de los campesinos bueno sin esto lo remueven evidentemente esto es un golpe institucional y la Argentina y los países del Mercosur tienen signado un protocolo llamado protocolo de Ushuaia que establece la defensa del principio democrático es decir gobiernos electos por el pueblo respaldados por el pueblo y que deben cumplir su mandato constitucional esto también está en la UNASUR recordemos que cuando el caso Ecuador inmediatamente y a instancias del gobierno argentino los cancilleres se movilizaron en solidaridad con el presidente Rafael Correa Ecuador etcétera y decirles si hacen un golpe contra él es un golpe contra todos nosotros allí se frustró esto lamentablemente la rapidez fulminante con que actuaron este golpe en el Paraguay impidió la misma efectividad de la presencia de los cancilleres y que se hiciera presente que bueno que esto no iba a ser reconocido yo creo que dolorosamente en el continente americano y particularmente en el cono sur se ha instalado un principio que establece no ya que si hay efectividad hay reconocimiento sino que dice si hay legitimidad hay reconocimiento si no hay legitimidad no hay reconocimiento el derecho solo se crea y solo se aplica desde el derecho y no desde el golpismo no da lo mismo a la legitimidad democrática que la usurpación del poder político eso está en nuestra constitución está en varias constituciones de Latinoamérica y estos son los principios que debemos preservar para precisamente apoyar los procesos populares en Latinoamérica bien vamos a hacer un corte Julito y ya volvemos ¡Gracias!